Encontramos a este muchachito aquí, vean... ¿Sí? Encontramos a este muchacho por acá... ...en esta pared... ...estamos en mi malita ahí... ...y aquí está, estoy bien tranquilo... ...hierle tranquilo... ...ahí está otro... ...esta es la hora que salen a pasear esto... y ahí está otro y ahí está un grillo es muy bonito es una tigra una amiga tigra son animales cosas así que no me doy amigos espero que les guste este video con este muchachón que va pero con todo con todo con todo